Hola people, tercer día, vámonos para Arzúa, so, estamos temprano para llegar temprano, porque es verdad que este camino va a ser fuerte. ¿Estás ready? Este es el día, definitivamente para mí ha sido el día con los festajes más bonitos, aparte de que esto es más retante física y psicológicamente y espiritualmente. Ha sido el día más especial para todo el mundo. ¡Qué hermoso! Estamos en la parroquia de San Julián. Trucos caseros para el Camino del Santiago. Si te duele la pierna, hasta el piso. Para el piso, para el piso, para el piso. Personalmente para mí, yo decidí ese día hacerlo sola. Estuve muchas horas sola. Y físicamente fue drenante, pero espiritualmente fue otra cosa. Fue una experiencia totalmente distinta. En realidad es un poco complicado. El camino no es fácil. Porque hay mucho cambio de terreno. De momento caminas en tierra, caminas en carretera. Yo sentía que no iba a poder caminar. Me dolían muchísimo los pies. Inclusive ya me estaban comenzando a salir los caritos. Cada vez que bajábamos las cuestas, sentía que los deditos y las uñas chocaban con la bota y me dolía. Fue cuesta arriba, literalmente. Muchas cuestas subiendo y bajando. Pero realmente hay cosas que hay que hacerlas con mucho sacrificio. Si es duro, hay que prepararse espiritualmente y todas las mentes que existan. Hay que prepararse. Para hacer el camino hay que prepararse en todas las facetas de la vida. Yo puedo compararlo con el camino de la vida. Que hay muchas dificultades, dudas que uno puede encontrar. Pero ese es el camino. Uno no puede desanimarse, aunque haya sanción. Pero hay que seguir adelante, ¿no? El objetivo es llegar a la meta, ¿no? Lo más difícil fue uno convencer a esta mentecita, que muchas veces es tan poderosa, con los no puedo. Muchas veces decimos, no puedo, no puedo hacer eso, eso es muy difícil. Sin embargo, en el camino, una vez uno comienza a caminar, no hay vuelta atrás. Tú tienes que terminar el camino. Así que creo que lo más complicado fue eso, ¿no? El manejar la mente de uno, del no puedo. ¿Y de qué manera fue que logré vencer ese no puedo? Pues obviamente, por supuesto, con la oración y haciendo comunidad. Hay que ir a nuestro paso. Hay que ir paso a paso. Detenernos cuando sea necesario. Inclusive escuchar qué es aquello que Dios nos quiere decir. Encontraron a personas del día anterior, peregrinos que no conocíamos de otros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!